Bebé, qué bella te ve, cómo te llamas y de dónde eres Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber, si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby, yo le llevo a donde quiera que estés Oh, 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 oh Oh, oh, diablo, mami, oh, eh, naciste pa' mí, oh, eh Bebé, te note que no eres de aquí Oh, 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 ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un draft, tú fuera first pick Yo no sé si encontrarte, fue cuestión de suerte Adivina tu acento, hoy no es mi punto fuerte Pero sabes de dónde seas, mami, quiero tenerte En la cama del hotel, gritando real hasta la real La gana es cuando bailas, que sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacerte Cosa que yo sé, que te gusta mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito de skinny, como tini, y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo, mientras pedra y martini Los pibes haciendo Willy, pero ella adentro en la mini Titerita de la barrio, escucha, ni en Juanuel, y yo, chimi, mami Ojalá, te quede a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre, pero no me dices na' Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla, por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, te mudaste pa' acá o viniste de trip Oh, 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 ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, si esto fuera un draft, tú fuera perfecto Baby, tú me tienes maquinando, imaginándote encima de mí, brincándome El porrito y el guaro, es lo que me tiene aquí pensándote Ma dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar Debajo pa' medallo si te quiere escapar Una chimba como tú es que yo me quiero robar Ma dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar Viajamos en je privado normal, soy una foto para irnos viral Diablo mami, que uso tú tienes, el cuerpo perfecto Ay, qué rico huele, sabes que está buena de franteja Porque después de ti a ti te le gustan las nenas y los nenes Una nena buena, vuelta mala, la decepción de la transformó en diabla Y se empoderó, Alex lo superó, pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes, le cura el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? To' lo que vale la pena no es fácil, bebé, uah Teori se mantiene natural, la baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen falta, la persona que sea más real Teori se mantiene natural, la baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen falta, la persona que sea más real Oh, ah, diablo mami, oh, eh, naciste pa' mí, oh, eh Bébete en aute, que no eres de aquí Oh, ah, diablo mami, oh, eh, naciste pa' mí, oh, eh Si esto fuera un rap, esto fuera First Back. Real hasta la muerte, ¿oíte, bebé? Los intocables, ¿oíte, bebé? La doble A. DJ Luyan, Mambo King. Mambo King, Mambo King. Maraima Luyan. Maraima Maluma. Maraima, ¿qué veo? Brrr. Manuel Doble A, ¿qué veo? Siempre flow Maluma, siempre Real G. Yeah, yeah. Dime los beefy. Él dismiució y te ve.